en la patria hay nomás mira toda la cara que curia o chango sabes que iba a decir iba a decir espera me tengo que bañar a cambiar a preparar a ponerme bien así va a decir la puta de mierda esa chango nos cayó la policía nos cayó la policía nos cayó la policía nos cayó la policía gracias por amistar me dice si vos te quieres despertar todos los días a las 1 de la mañana a las 1 de la noche no va a venir nunca aquí no va a venir nunca aquí porque los baños nos despertamos a las 10 de la mañana para irnos a tomar el té a desayunar a almorzar pero no es que siempre son mejores mario no no es un player tengo que decir comida vos pero estoy siendo vas comiendo dale dale suban rollale puto de mierda pero que curioso que son chavo pero tu te caes el pingo no se lo pregunto chavo chavo como siempre la loma el pingo como siempre como toda la vida porque no entiendo el loma no me voy desgraci estoy cansado de que me mate estoy cansado cansado no punta 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 pollo levanta la mierda hijo de remil punta pancho hijo de punta pancho voy a revivir al frente tranquilo que desgracia punta boludo remil punta una pared cabeza de pingo mira como nos gira una chota hola hola mira cuña que pingo hace lo otro hermano mira lo al cabeza de pingo el ruso un ruso un ruso para el tanger ella es blanquita yo me la lleve al oscuro para el tanger para el tanger ella es blanquita yo me la lleve al oscuro yo mis boxeo son los rimes ya estará a la que entendia la le dije veni acariciame la un rato sali rufo el manzana me dice puedo yo esta bien peloturo chavo ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta a quien le dice violento de ng iban hijo de remil puta juan orejo que denasi mira lo van a la calcita de pingo el tío hasta que amanezca me voy de parison cuando se pone en el party se mueve flow tiburro